hola hola buenos días amigos amigas se reactiva la cocina de nueva cuenta de la chaparrita ya partamos días buenos días sígancia ya basta de tanto mira pues el número uno que el calor aquí en sinaloa no se va a quitar porque estamos en el tiempo que es el de calor entonces pues está haciendo pues todo lo posible por así el calor va llegando mija y el calor no se va a quitar con esto y los que no vamos a quitar como nosotros porque yo tenía prácticamente 20 días que no venía aquí a cocinar aquí con el garcía y pues la verdad he recibido comentarios de personas garcía de amigos y aquí de la colonia y gente que nos mira los muchos que dice que ya extraña verme haciendo aquí mis mis comidas pues me decidí el día de hoy pues a trabajar aquí me vine a trabajar vamos a preparar unas ricas y deliciosas tostadas de pata de pata cuando vamos a las cenadurías que hay aquí en los muchos a mí me encanta eso entonces pues vamos a preparar en el día de hoy eso esperando pues que les guste este vídeo que lo compartan que le den like y aparte que se prepare usted en su casa son unas ricas y deliciosas tostaditas de pata de puerco garcía que la verdad no pues deben de estar deliciosas mija muy ricas garcía la verdad aquí me fui ahí a los productos a la bolsita donde vamos y compramos lo que vamos a ocupar ahí hay gente la pata que rica son tres kilos de pata de puerco allá tengo en el congelador hay otra bolsa allá entonces es lo que le vamos a estar preparando el día de hoy deseando pues que les guste esta receta y ánimo bendiciones y hay que echarle ganas garcía porque el calor va a empezar claro que sí es un gustazo saludarle gente en este día esperando que todo salga bien verdad este gracias a dios por todo lo que nos ha dado hasta hoy y vamos a iniciar gente ánimo esperando todos ustedes también estén bien en casita disfrutando de este vídeo del garcía y la chaparrita mío ánimo ánimo bueno pues ahora garcía mira yo las patitas primero las pongo una media hora en las pongo a cocer en media media olla de agua y el agua que suelta en media hora de estar hirviendo la tiro y las vuelvo a poner en agua limpia para que el agua esa pues a veces que tiene mucho aroma que se salga todo ese sabor ese aroma y las vamos a poner de nueva cuenta de nueva cuenta lo vamos a poner estoy llenando ya la olla otra vez a la olla esta que ya iba a quedar ya como debe de ser le vamos a poner unas hojitas de laurel laurelito tiene que quedar muy aromoso que quede con mucho aroma le vamos a poner oregano muy bien bastante oregano le vamos a poner una cabeza de ajo muy bien ahora sí de nueva cuenta vamos a echar las patitas que están precocidas dale mira se precocieron no y está que se van a poner bien blanditas ahora sí vamos a que deliciosa las pascaditas para que no salgan con tanto sabor porque el cuerpo es fuerte el aroma del cuerpo claro entonces por esa razón yo le quito la primera agua con la que se precoce precoce y lo pongo otra vez de nueva cuenta ahora sí esto va a durar aproximadamente una hora porque en el soplete pues tú sabes que es mucho más caliente y de voladas le van así de voladas se ponen una hora va a estar cocinándose más y ya después de esa hora después de esa hora pues ya está listo esto para preparar nuestras ricas y deliciosas pustaditas garcía vamos a echarlo aquí ahora con todo aquí vamos a poner muy deliciera y ahora le puse menos agua porque ya esa es el agua que ya va a quedar le voy a poner al final un punto de sal y con eso pues vamos a dejarla ahorita le voy a subir más a la lumbre si más fuerte si más fuerte si voy a subir a la lumbre mira la pancita ahorita esto ya va a quedar con mucho arroz es que no lleva vinagre no? no, eso es cuando ya las hacen en escasco ah ok muy bien esta bien es harina otro costal eso ahorita vamos a preparar esto voy a ir cortando las verduras y vamos a mostrar ahorita cómo van a quedar estas ricas y eliciosas pustaditas así es mi gente no dejen de ver el desenlace de estas tostaditas de ricas patas gente salen bien deliciosas ya bien con su lechuguita, su cebollita con todos los poderes algo rico ahora un saludo para todos nuestros amigos, nuestros amigos en especial para nuestra amiga Oneida y su esposo Hugo allá en Juan José Ríos que ya es ciudad Juan José Ríos García claro que sí la ciudad más polvorienta dice porque hay mucho no hay mucha calle pavimentada ya ya y es grande García estamos grandisimos grande Juan José Ríos García te metes ahí por la orilla de la carretera a México 15 y te agarras para adentro y no tienes fin y te cruzas y cruzas y tienes casi le pega a los cerros de Bachoco para aquel lado está lejos, está grande este es un saludo para ellos, también para nuestros amigos que nos miran en todas partes allá en Estados Unidos, en Baja California, en Ensenada, en Rosarito todos nuestros amigos un gran saludo para el pariente TJ que dice que su mamá se lleva acostadita, ropa en la cobija, tomando café no, pues qué chulada porque allá hace un frío, ya saben mucho frío en Tijuana y aquí pues estamos, miren hombre aquí qué bárbaro necesitamos los que no tenemos abanico aquí afuera los que no tenemos abanico afuera con un cartoncito apapache a su mamá para que se quede un buen ratito para que soporte porque aquí la verdad está haciendo mucho calor así es, ánimo gente, ahí vamos como dicen este arroyo ya se coció pero en este caso las que se cocieron son las patas hija, verdad? sí, la patita tienen gente, vean la patita bien cocida la patita oye, huele Nisa huele bonito el orégano que le echaste a la hora del laurel el orégano, el laurel, todas esas especies que lleva huele bonito huele rico chaparrita se dicen especias no? especies especias especias o especies especies pues son especies pero dijo el chavo por ahí va la cosa así es mira, ahorita lo que voy a hacer voy a sacarlas para que se enfríen y voy a sacarles toda la carnita la carnita, desmenuzarlas le voy a quitar todo el huesito para hacerlas ricas y deliciosas tortas ay, ay, ay la verdad García que se me está haciendo agua la boca no es que están ricas mira ya así como yo las le quito el agua primera agua pues imagínate ya no queda nada nada de aroma feo nada todo lo contrario huele bonito porque pues tiene mucho mucho orégano tiene mucho ajo y todo pues es un sabor muy especial García no, pues mira no más que chula ahora sí cuando voy a la zanahoria que fui una tostada de pata pues pero me como una no más porque no comer de más pero si las a veces que le hacen en mi casiquiadona y tengo que comerme dos dos sí porque le echan muy poquita pata pues ajá no más oye si salieron buenas no es que salieron un buen boncho mira son cuatro kilos García no pues entonces si va a estar buena la pachanga de tostada cuatro kilos porque porque como pensé yo que como se va deshaciendo pues se va el huesito haciendo menos ajá entonces para que salga una buena cantidad y como dices tú ponerle el frijolito dale ponerle el frijolito y ponerle el frijolito ándale que no están invitadas es doña Ramana hay mosquitas las mosquitas hay hasta en Francia por allá en todos lados en las mejores familias también hay así es entonces ahorita vamos a mostrarles García ya tengo casi todo listo nada más voy a dorar las tortillas para hacer las tostadas oye en que la vas a dorar? en el disco en el disco ah hombre hay que saber que aquí tenemos todo gracias a Dios así es gente ahorita vamos a seguir adelante con estas ricas ricas patitas listo vamos chaparrito pues esta tarde ya es tarde ahí se tardó un rato ahora cociendo las tortillas claro tienen su chiste en todo no es que esta duna pero quedaron bien blanditas bien ricas aquí está miramos a mostrarles aquí tengo la lechuga la patita ya están las patitas miren ya están bien cocidas ya las desvenuzamos frijolito cebollita aguacate aguacate y su crema bien bañadita y acá está listo ya la chaparrita ya que se ponga la lumbrita no traje pinzas no traje pinzas con la cuchillo la volteo no traje pinzas es que traen una cosa y otra no porque esto es mucho a la hora de salir de la casa es que hacen muchas cosas es que se van juntando esta muy esta cruda esta cruda lo acabo de poner hay que esperar que se ponga bien bien el aceite a ver si el calor está bien y elegante es que hay un poco rico es que hay un poco rico es que hay un poco rico los chamacos no se aguantan a ver voy a batallar todo el año yo con los chamacos y digo no mami no me doy vacaciones no me doy vacaciones así es mañana te voy a llevar a pasear primero en tu vida a ver si es cierto mañana te voy a llevar a pasear para whatsapp a ver con que me sales mañana hoy estamos terminando amigos el trabajo gracias a dios pendiente porque mañana la verdad queremos descansar la hija a ver quien dice quien nos va a invitar por ahí amigos invítenos mañana descansamos si que nos inviten invitenos amigos vamos a estar disponibles mañana es muy importante que nos inviten saben que ahorita se nos acaba de ocurrir eso así que que guste o invitarnos por ahí para sus casas para sus tejidos he hecho el teléfono así es vamos a ponerte a 4 para que nos brinda porque la verdad ahora ya puse bien a ver me gusta hacerla con estas tortillas porque son mas grandes mas grandes para este tipo de tostadas es mejor hacerla con tortillas de hecho la tostada de pasta que venden en las cenabrias es tortilla de estas y la hacen precisamente en el disco así miren gente vamos a poner un negocio de gorditas ay ya miren nomas ya esta como ya Ramona lo que come quiere el negocio y después no lo hacemos ni ustedes ni nosotros nosotros estamos iguales vamos a hacer si hacemos gorditas vamos a poner una aneuría si hacemos servicio vamos a hacer una mariquería lo hacemos taquito estamos bien gorditas estamos bien gorditas guarden verdad que Ramona esas sandías ah que chulas sandías cortaron guardenme perdí unas 10 voy a ir para allá primeramente yo en esta semana aguardenla porque si vamos a ir no no de mañana a lo mejor voy por ellas que chulada de sandías no no que chulada que barro y lo que bonito paizadas y toda la familia eso 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 de ir a pegar a la pepe que bonito eso porque convives te ríes te caes no 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 es una cura cuando agarra uno y lo aparte que llevas cosas para comer para regalar que chulada te acuerdas cuando íbamos al tomate tú y yo nosotros nos llamamos los tomatales los tomatales todo el tiempo andábamos y extraíamos tomate para vender aquí a los mochis teníamos un cabalier le quitábamos los asientos de atrás y todo por las ventanas los puro asientos de antes de chover y el de la copilota daban pero todo lo mas cajuela y asientos de atrás era libre puro charlie echarle tomate jaja tiene gente que rija tostadita no mas es una estimada la pierna bien tostadita mira bien doradita para que a la hora de molderla se quiebren se quiebren bonito no mas es una belleza de cocina no mas no importa el calor miren es mas negocio las tostadas si es mas trabajo pero es mas rico si no y la tostada de pata déjame decirte que por unos es amada y por nosotros es despreciada no no hay gente que no le gusta no le gusta la pata de red también a nosotros nos fascina la tostada de pata es sabrosa como dicen los cholos es otro rollo es otro rollo es el nombre es el otro 4 de un salón si hubieras lavado la parrilla la yale la de pata no mas ay 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 agarra que una tostada la tostada va a leer desfilas solitas desfilas 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 te lo sacas desfilas es el otro no abrirea es el otro se encuentra en la que necesito se encuentra se retrouve y lo sacas de cuidado ¿Cuánto por persona García? ¿Dos? No, pues yo no me como dos nada más, muy bien gracias a Dios con dos ¿Dos? ¿Con dos por cada quien? Sí, porque son grandes ¿Cuántos somos? ¿El Moreno, Gollito, la tinta, tú y yo? 8 8 Y le voy a poner 2 extra Muy bien Pero qué chulada García Si quiera otra Así es Díganos amigos de qué les gustaría que les hiciéramos un video La verdad, estamos a punto de llegar a los 18 mil García Y ocupamos que nos comenten Que nos inviten a otros lugares, no conocemos muchas partes Si a usted le gustaría contar a conocer el lugar donde usted vive Invítenos y vamos Claro que sí, vamos Claro que sí amigos, ustedes inviten, nosotros estamos puestos Sí Ahorita que son vacaciones, pues podemos hacer un Zoom así Sí, claro La vacación así se puede Ahorita que están Estalga también ya van a estar No tenemos mucho trabajo, pero como dijo mi hermano Beto Pollorena Como quiera lo hacemos Como quiera lo hacemos Oiga hermano, pero es que no tenemos Ustedes vayan, como quiera nos venimos Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Y era que traía un degrado ahí, se le había muerto el bebé a la chaparrita Y le pongo unas calenturotas a la chaparrita y que se me moría Y fuimos con la especialista y le dije No mi hija le dijo, déjate cosas Le dijo, vámonos inmediatamente para el hospital Y le van a operar Y luego le hablé yo a mi hermano Beto Pollorena de ahí de la iglesia Un hermano en la fe Hermano Beto le dijo, este Pues para que me ayude le dije a juntar una feria en la iglesia Porque necesito, la chaparrita se me puso mala Y que hay que hacer me dijo No pues meterla al hospital, usted métala Hermano pero no tengo ni un peso Usted métala a ver como le sacamos andale voy con los chaparritos para el hospital y gracias a Dios todo valió bien lo operaron inmediatamente en un ratito las bendiciones no se quedan guardadas cuando una persona trae una necesidad grande las bendiciones salen sobrando de donde menos esperamos así es si usted está poniendo por algún problema pues usted póngase la mano de Dios y va a ver como sus problemas se resuelve con mucha fe es que la fe mueve montaña primeramente la fe es muy importante y pues las ganas me acuerdo esa vez como dentro del susto pues me dio mucha risa como dijo mi hermano y nosotros nos quedamos mirando un saludo para Betito para Julio un saludo para mi hermano un saludo de cariño un saludo muy especial para los hermanos que estuvieron anoche en la casa en la reunión y le pusimos a unos el video y le pusimos a unos el video hermanos los camarones la jaiba si quiere decir que los hermanos si nos están mirando los videos pues muchas gracias hermanos hermanos de la fe que nos están apoyando en el canal del Garcila Chaparrita Dios les pague y les multiplique les puse un video ahí y los camarones que se comieron el domingo en la playa bueno pues ahí están pues ya nos convenimos de una chulada gente si es que mira nomas que chula de tostaditas tostaditas son calientitas las tostaditas te ponemos cucharaditas te ponen cucharaditas te ponen cucharaditas te ponen cucharaditas una dos tostaditas de muy buen tamaño gracias cuento por acá vamos a poner un excelente frijolito que se los prepara la patrona del grano de oro excelentes frijolitos las mejores tortillas de la región de aquí de la colonia 72 que chula de tortillas una chula de tortillas excelente servicio García porque ahí trabaja mi chinita también ahí trabaja la chinita con ellos mira dale vamos a ponerle la patita esta patita mira que es una comida pues muy rica García mira con su patita voy a ponerle acá otra vez su patita ay 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 esta muy chiquita esta cucharita esta muy chiquita pero es que no trajimos esta mosca no la amarró el gollo le dije amarra el gollo de las patas si se le puede que se le soltó se le soltó del ala mira vamos a poner ahora la lechuga lechuga ay 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 chiquita mira que rico cebollita 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 que agarre color espérame García tu te desesperes tu tranquilo y yo nerviosa o tu nerviosa pues si hombre mira vamos a ponerle agua ahora le dio por venirse a la chiquita aquí al taller a hacer comida gente a sufrir calor pero es que ayer en la casa iba a comer a gusto me he quedado dormido un rato no García es que yo también extraño hacer videos aquí si claro hija la verdad a mi me gusta estar aquí tu sabes que yo siempre estoy contigo en el taller si y cuando no vengo la verdad me siento como dicen los chamacos aguitadina aguitadina ahi esta mira con su aguacate ay 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 nos vamos ademas en la agua mas nuestra cinta porque tengo mis manos bien limpiecitas que para que estás όite quiera mi manos bien limpiecitas y son manos santas ay ay y ahora vamos a poner la crema mirá bendito cristo a ponerle, espérame el limoncito donde están los limones los limoncitos y vámonos ay 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 pero espérate, eso no es todo García es que yo vengo preparada, yo soy 4x4 me preparo así, vale mira miren gente, agüita de jamaica es bien cocirito de la jamaica ahorita también la prepara es de la reciente cosecha verdad si es de la reciente cosecha de modo así déjale esta jamaica porque no quiero que el García tome refrescos yo lo estoy preparando sus agüitas frescos mira, espérate la que voy a probar soy yo, aprovecho me ganaste como está uy, no, no te despedes el vaso debe estar muy rica bien rica, ven y siéntate acá García muy bien gente como no tenemos si, ya me voy a probar entonces la cubeta aquí abajo el arbolito ay 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 que más fresco puedas pedir señor García? no malo amigo eh? la cuchara no, quita dame una cuchara hija a ver ¿cómo salió la jamaica? muy rica no está dulce ay 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 chaparrita mira ay 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 voy a echar harto limón para que sea más rico mira fíjate bien a ti te estoy trabajando amigo ya empezó a trabajar García ahora vas a chambear conmigo García de buenas si, puede que ya vienen sus 15 mmm mmm que rico vete de reversa y se traete la toallita agárrala la estoy caminando para atrás hasta la toallita puede agárrala se agarra la toallita y traete la sal se movió el telefono ya que anda por ahí que rico mmm que rico que rico salecita ponle salecita moreno que rico le falta sal le falta sal porque es preferible ponerle y no que sal de salada además ah también déjate miren necesitamos disfrutando unas ricas tostaditas de pata argentina desde cero las iniciamos aquí mmm si que rica la tostada mija la verdad también ricas y el agüita jamaica mmm ni se diga hecho por la chaparrita no pues amigas amigos los invitamos a que se preparen unas ricas y deliciosas tostaditas de pata vale la pena porque pues es una comida buena sabrosa mmm te manchas todo pero no importa que rico la verdad gente y no pasa nada al pegarle la mordida pues no pasa nada a ver cuando esta comiendo sandía mmm 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 un saludo para mi hermana un saludo para mi hermana y la hermana sonia una rica deliciosas tostaditas no se si le gustan comentenme si le gustan a usted también García despido el video García no se si le gustan a mi hermana que me gusta que me gusta que la hermana sonia a las tortadas como las mordidas sabrosas que pone ahí una mordida a las tortadas Amigos, la verdad valieron muy bien ricas las tortas. Ah, es moreno. ¿Verdad que están ricas? Ajá. Muy bien ricas. Muy bien. Ahí les dijo, valieron deliciosas las tortas. Y por la patita necesidad, bien blandita. Así que amigos, pues si usted miró completo este video, pues muchas gracias. Denle like, suscribanse ahí si les gustó. Compartan con sus amigos, amigos. Este para que nos apoyen. Síganos en la página de Facebook como El García. También como El García. Síganos ahí. Hay gente en Facebook. Y en Instagram, el guión bajo García. Así es, tita. Muy bien. Entonces gente, pues mil bendiciones, muchas gracias. Bendiciones para todos. Que Dios bendiga sus hogares, sus vidas, sus trabajos, sus hijos, donde estén. Ánimo, bendiciones para todos amigos y vamos para adelante. Ánimo.